Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa El anterior 28 de junio la Universidad Mariana celebró la certificación de la primera promoción de egresados del programa de derecho Estamos orgullosos de haberlo consolidado con la primera generación de abogados que salen ya en su proceso de formación con una licencia provisional donde ellos ya van a practicar todos sus estudios Una de las grandes experiencias es que podemos darle una respuesta a toda la comunidad nariñense sobre un nuevo tipo de formación de abogados enfocados dentro del humanismo cristiano Se trató de humanizar mucho el programa especialmente con el fin de que tengan ese perfil nuestros abogados especialmente de ser llenos de valores y especialmente cristianos en medio de esta sociedad tan convulsionada Después de cinco años de dedicación los estudiantes de la primera promoción ya adelantan el trámite de su licencia temporal en tanto terminan las etapas reglamentarias exigidas para el otorgamiento de su título Una de las cosas muy importantes que tiene el programa es que es un programa integral donde nosotros vemos que no solamente es teórico, es práctico donde nosotros vemos que tenemos que seguir consolidando la práctica jurídica como la hacen en el octavo semestre los estudiantes donde todo un semestre se ausentan de la universidad, regresan a las aulas con unos conocimientos plenos de lo que está sucediendo en el mundo y donde ellos mismos escogen sus materias para profundizarlas Esto ha permitido hacerle ver una visión diferente al programa de derecho en diferentes universidades donde nosotros hemos sido escogidos por varios estudiantes Hoy vemos la cantidad de solicitudes que hay para ingresar a este programa La invitación para que estos primeros egresados del programa de derecho de la Universidad Mariana continúen con nobles ideales que permitan a la sociedad creer en el derecho como una herramienta constructora de paz Principalmente una gran satisfacción pero en realidad una gran responsabilidad porque a partir de ese momento la Universidad Mariana y el programa de derecho se da a conocer con sus estudiantes de este programa entonces para nosotros es satisfactorio pero igual es una gran responsabilidad para seguir adelante Me siento muy contento, una satisfacción enorme porque el esfuerzo, la dedicación de 5 años de estudio pues hoy se ven ya casi al final de un largo camino Nos falta todavía una parte muy importante pero estamos inmensamente contentos en este momento Le doy gracias a Dios porque ha sido una parte muy fundamental en mi vida sobre todo en esta etapa de formación como abogado El compromiso más importante que una persona que estudia derecho es precisamente buscar a través del derecho hacer justicia tener una gran sensibilidad social y contribuir con un mejor orden social en nuestra comunidad El futuro profesional y el compromiso que tenemos es muy grande ya que la Universidad gracias a sus docentes y a las directivas nos han formado de una manera muy ética y el futuro que tenemos es ser unos buenos profesionales entonces ante todo es ir ante la sociedad a cumplir el reto de impartir todo lo que nos ha enseñado la Universidad y pues agradecer mucho a la institución por todo lo que nos ha brindado El mensaje más importante que podemos dar como dirección del programa de derecho es de que salen fortalecidos unos principios que hay que aplicarlos y esos principios nos van a dar a nosotros el nombre y el estatus del programa ante la comunidad y esa es la respuesta que esperamos de todos ellos que están formados para eso La tecnología en automatización electrónica de la Universidad Mariana es un programa que desarrolla las competencias para optimizar las herramientas electrónicas e informáticas presentes en todos los sectores productivos Además, es una carrera única en el departamento Inscríbete ya en www.umariana.edu.com ¡Gracias!